¿Qué es la muerte de Jacobo Magluta? La revista no proclive ni a dar palos periodísticos ni a primicias, a nosotros no nos interesa eso, si se ocurre ocurre. Ahora, hace rato dentro de este programa agropecuario hemos ido hablando de un tema que usted no puede obviar, que es el tema que está en el tapete, que son la muerte inexplicable de una pareja. Y volvemos y repetimos, desde que comenzó el programa hasta hoy ya apareció otra versión y como nosotros no somos baúles de nadie, esto es confidencial, si es confidencial para qué me lo dicen. Seguro, si es confidencial para qué nos lo dicen. Deja la confiabilidad. No, entonces yo quiero decir que no lo creo, esto no lo creo, esto que le voy a decir no lo creo, pero si no ponen a hablar a esos seis señores, esa cosa cojan cuerpo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que aquí hay una bendita justicia independiente. Que el presidente, para hacer lo mismo que el gobernador de Roma en Jerusalén, el señor Poncio el Piloto, se lavó las manos para decir, maten a ese inocente. Yo no tengo nada que ver, yo les quiero decir que no se pueden lavar las manos, tienen que pedirle a esos señores que digan a quienes ellos buscaban para matarlos. Porque eso que ocurrió no fue una coincidencia, pudo haber sido una confusión de carro, pero fueron muy rapiditos. El tema es que otra versión que surge es que esa justicia ha ido posponiendo acciones contra casos que al gobierno le inconviene y que ellos como inconsultos caudillos se van a apresurar que tan pronto pase el domingo de resurrección emitirán órdenes de prisiones contra un grupo de ex funcionarios que están siendo completados sus expedientes o el show sigue. Porque el grupo es grande y va a traer mucho que hablar. Para ello parece, parece que el evento de ayer, aunque no fue provocado por esas razones, sí se va a sumar al grupo de informaciones y demandas de informaciones que van a aparecer a los medios. ¿De qué se habla? De que la Procuraduría ya emitió las órdenes de arrestos y conducencia contra un grupo de ex funcionarios del gobierno pasado. Son muchos, pueden pasar de 8 y que ya tienen sus oficios preparados. No lo hicieron porque no quisieron romper la solemnidad de Semana Santa con este tipo de información. Pero el lunes y el martes tendremos esos eventos según alguien nos informa confidencialmente. Si es cierto, pues que sea cierto. Si no es cierto, pues fake news. Pero cumplimos el deber de decirlo porque es una posibilidad. Si los nombres que nos dan ahí son personas que han estado en el bamboleo durante los últimos días. Quería decir eso porque a cada rato aparecen versiones de que el lunes, pues, los policías hablarán y los ex funcionarios serán conducidos a prisión. Ya hay algunos y otros dicen que la prisión de un hermano, de un presidente centroamericano se parece mucho a lo que pasó aquí también con hermanos del expresidente Medina. Vamos a dejar que las cosas ocurran, que no se puede correr más que la pelota. Vamos a escuchar a Ramón que ya le vamos a dejar que consuman su tiempo en cosas más útiles, más productivas y más alimenticias. Y menos criminales. ¿Verdad? Porque acabamos de hablar de un crimen. Bueno, nosotros queremos, compartiendo con nuestro invitado algunos criterios, queremos enumerar el listado de una gran cantidad de los productos que tienen el patrocinio y el respaldo de organizaciones maduras, conocidas, con una trayectoria de trabajo en beneficio de cada uno de esos rubros, organizaciones que en su mayoría son de la sociedad civil, aunque compuestas alguna de ellas por parte del gobierno, y vamos a compartirla. La vamos a leer, los rubros los vamos a leer para que ustedes vean. Yo usé un término ahorita que no me gusta usar, de que lo que no tienen voz, algo así parecido a eso, de los productos huérfanos. Entonces, veamos, para que luego que terminemos, entonces vamos a tomar alguno de esos puntos con nuestro amigo Emilio Olivo Ponce de León, para que él nos diga algo con respecto a esto o pueda compartir el criterio. Por ejemplo, todos los productos importantes, decíamos esta mañana en el inicio del programa, tienen una detrás organizaciones importantes. Por ejemplo, el arroz, ya dijimos que tiene la Asociación Dominicana, perdón, la Comisión Nacional Arrocera, pero como respaldo extra o interno dentro de las decisiones que se toman, eso está ADOFA, están las asociaciones de productores, las cooperativas de La Vega, las asociaciones de productores de los diferentes regionales, de San Francisco, Macorí, de la línea noroeste, y las organizaciones de parceleros de la reforma agraria. También, cuando la Comisión Nacional Arrocera, que es el máximo organismo que dirige eso, y lo preside siempre el Ministro de Agricultura, entonces ahí se amplían y tienen participación el comercio organizado. Es decir, estamos hablando de lo que era antes, o no sé si todavía, creo que sí que todavía tiene su vigencia, aunque un poco reducida la Federación Dominicana de Comerciantes, y las asociaciones de detallistas, y varios comercios sueltos, que también a veces participan o tienen que ir a defender una posición, como el caso de algunos que importan pequeñas cantidades de arroz gourmet, de variedades que no se siembran aquí. Es un producto que está por el libro, para si fuera una organización de ese tipo que tuviera cada uno de los rubros, aquí hubiera un poco problema, y no se trata de subsidios, ni de dinero que se gasta, porque aquí en arroz se daba más que eso, antes regalado. Entonces, lo otro, por ejemplo, habichuelas en San Juan. Bueno, hay una asociación, hay muchas asociaciones de productores de habichuelas en San Juan, los temas con la habichuela, prácticamente ya en Moca, Santiago, Salcedo, San Francisco, Macorila, Vega, casi no se siembra habichuela, se siembra muy poca, algunas personas han vuelto a sembrar porque tecnológicamente han podido aplicar algunos riegos por goteo, o por microaspersión, o por aspersión, en fin, pero eso nunca ha tenido una connotación del calibre que le corresponde por el consumo, es más, hay una cantidad inmensa de cereales que se están trayendo, cayéndole atrás a la habichuela, que le afectan a la producción nacional de habichuelas, y que la gente no protesta o protesta menos, porque cuando va a buscar la habichuela y está muy cara, pues toma uno de esos productos, cereales que vienen aquí, como se llama, uno que tiene granito chiquito. ¿Los conflex? No, no, me digo la habichuela, habichuela, la habichuela. Bueno, aquí hay muchas variedades leguminosas que se importan. Aquí tenemos cualquier cantidad de grano, y la gente la consume por una conversación con un vecino, con un amigo, porque tampoco averigua ni el poder nutritivo, ni nada de eso. Bueno, pero eso es un mercado libre, eso la gente sabrá lo que hace al final. Pero el tema es que los problemas de habichuelas no es porque no tengan organizaciones que no se resuelven, es por varias razones. Primero, hubo que renunciar a una gran siembra de habichuelas, que era la habichuela negra, que se sembraba en la montaña, y se sembraba en la montaña porque era más resistente a la lluvia y a todo, pero producía erosión. Y todos los gobiernos han, a propósito, descuidado esa siembra, que antes se les regalaba la habichuela, y ellos araban, quemaban las lomas, y ya eso es muy bueno que no se siembre. Para que vean que a veces hay cosas que es bueno que no sucedan. Porque aún sembrándose en curva de nivel, cuando las aguaceras son torrenciales, hacen mucho daño a la erosión. Entonces, esa habichuela, además de la mentalidad y de la forma y de la gran participación de toda una provincia, que es San Juan de la Maguana, en esa siembra, han logrado acciones que pudieran ser más amplias, pero ellos prácticamente fijan su lucha en el tema del precio. Cuando está por debajo del precio, y entonces los gobiernos acuden y han creado un paternalismo en ese cultivo, que ojalá un día los ejecutivos y la gente de prestancia y de dinero y capitalistas y las organizaciones maduras hagan algo de autogestión en su problema de habichuela. Pero todavía creo que la agricultura le compra las semillas, manda hacerlas, antes había que comprárselas a un precio, limpiarlas, que salía al doble, vendérselas al mismo precio que se le compró más barata, fiárselas y todo ese tipo de cosas. Y eso es una tradición en San Juan. Yo pienso que un día tendrá que comenzar por algún lugar una empresa de los sanjuaneros y de las que tengan parte, aunque sea que sean accionistas, si fuera en Santiago, en Moca o por ahí en La Vega, ya eso existiera. Que por lo menos los productores principales de habichuela de allá sean accionistas de esa empresa que maneja su semilla y que maneja parte del mercado de la habichuela. Pero eso no se fabrica ni se establece por decreto. Entonces, tenemos el tema de la carne de pollo, que mal que bien hay que manejarlo con mucho cuidado, porque siempre se ha manejado con cuidado, porque está en la comisión avícola, etc. También los cerdos y los huevos tienen esos patrocinios de organizaciones maduras. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar de las que no lo tienen. Sí, pero es muy sencillo, Ramón. Los llamados cultivos sin padrinos, en un serial mío en el periódico y en mis libros, yo insisto y tú lo acabas de mencionar ahora y otros amigos comunes de Olio, lo mencionan mucho. Te voy a poner dos cultivos que nosotros no deberíamos estar importando y sin embargo, por faltarle un padrino y una toma de decisión contra intereses, que son la cebolla y el ajo. Este es un país que tiene capacidad, sin afectar otro cultivo, porque no es verdad que 10.000 tareas o 20.000 tareas de invierno por 3 o 4 meses sembrando ajo va a afectar la producción arrocera, cuando tú sabes que después de cosecha, retoño y quizás un bitoño, quizás que no se recomienda, tú vas a tener la productividad deseada de esos cultivos, de cebolla y de ajo. Entonces es un problema de toma de decisión. Hablaste de retoño, arroz mencionaste así. Sí, en arroz, tú sabes que tú tienes una época. Ok, pero el arroz no hay problema. Que no hay problema, pero que tú puedes utilizar sus mismas áreas durante tres meses o cuatro meses al año, porque el arroz no dura nueve meses. Tú puedes cosechar arroz en primavera, comenzando a sembrar hasta en diciembre, si tú quieres, para en abrigo cortar y cosechar y retoñar y hasta bitoño, como se le dice, o doble cosecha. Pero entonces son cultivos que necesitan padrinazgo, que deben ser entendidos, impulsados inclusive por el mismo Estado. El ajo, ya sabemos la historia, eso no hay ni que repetirlo. El comercio se llevó el cultivo. Intereses. Hay gente, porque si los líderes del ajo, los comerciantes, le dicen a este país que tienen bastante acceso a los gobiernos, sobre todo a los que pasaron, le dice a este país, señores, aquí no vale, pues díganselo claro, aquí no vale la pena producir ajo. Esa es una teoría, una tesis que usted puede defender. Aquí el rendimiento promedio anda en tanto. Aquí las plagas han sido, han crecido en esta dimensión en Constanza. Aquí esto y lo otro. Vamos a hacer una alianza público-privada. Nosotros vamos a meter dinero y vamos a financiar por un periodo de tantos años el desmonte de la siembra de ajo. No vamos a sembrar una cabeza de ajo y vamos a contratar, o vámonos a la bolsa, si el ajo llegó ya a estar en bolsa. Vamos a comprar el ajo a importarlo, porque en Taiwán, en tal sitio, los rendimientos son en X cantidad de quintales y el precio son 20 pesos y puesto aquí lo que sale es menos de 30 pesos y todo eso. Pero no esta envolvedera de que el ajo, ahora que yo veo algún poquito de ajo a ciento y pico de pesos, pero señores a 200 pesos una libra de ajo. Ramón, es que podemos producir el ajo. Bueno, si la decisión es que podemos producirlo, estoy de acuerdo. Y de manera competitiva, exactamente, vamos a hacerlo. Es el mismo caso de la cebolla. La cebolla, eso es un pan comido. Pues la cebolla es cuestión de planificar la siembra y regularla de alguna manera. Que en el libre comercio es un poquito difícil, pero sí se puede, porque los productores no van a afilar el cuchillo para su garganta. Un productor no tiene interés de sembrar dos veces lo que sabe que va a salir a un producto perecedero. Pues la gente habla de pignolación. Yo no sé quién va a meter su cuarto en pignolación de cebolla. Eso es difícil. Mira. Oye, aquí hay momentos que se han podrido 100 mil quintales de cebolla. Sí, pero tal. Y eso no hay quien lo soporte. Y lo grande es que si no se diera no es nada. Sí, pero también tenemos que comprender que el agroprocesamiento depende de los excedentes. Tú no puedes planificar una empresa que te coja a procesar una cosa cuando no se produce. porque el agroprocesamiento es lo mejor para los mercados más costosos internacionales o nacionales y los otros para el público común. Pero los llamados rechazos ¿para dónde van? ¿Por qué nosotros aquí? Pero aquí hay empresas de fábricas que venden que yo no las voy a mencionar por su nombre pero tú no puedes aprender un canal de televisión porque los comerciales de ellos no te lo dejan funcionar y yo creo que no tienen no compran una tarea de nada aquí. Incluso productos que aquí no se siembran. Pero yo le llamo liderazgo. Liderazgo, no de dirección. Que nosotros vamos a hablar de ese tema aquí porque ya yo coordiné con Michelle que vamos a reestructurar un espacio que nosotros teníamos que se llama consumidoria agropecuaria. ¿Tú crees que yo la alegría que yo sentí cuando veo que la gente de Mejía, Alcalá que Julito lo mencionó el otro día aquí de la leche Miller que nos pasamos la vida entera que nos veían mal y nosotros lo veíamos mal a ellos también porque la verdad hay que decirle a nosotros demasiados proproductores para apoyar una importación permanente de leche maternizada que no estaba prohibida pero que no hicieran algo en beneficio del productor. Y aunque no nos lo reconocieron pero por lo menos la presión los llevó a comprar leche en el campo y a tener alguna finca etcétera, etcétera. Porque la verdad es que todo no puede ser importación. Pero Ramón es que también ustedes hablaron hoy o hemos hablado hoy y en otros momentos de la competitividad de que usted puede dedicarse suponiendo un caso que nosotros no querramos producir nada de habichuelas rojas pero podemos producir habas, habichuelas negras, habichuelas de chicoantos garbanzos cantidades de las diferentes variedades que hay de leguminosas comestibles y tenemos el guandul entre otras cosas. Esa sugerencia que tú haces la gente debe saberla interpretar porque no es que nosotros pensamos que el gobierno debe estar diseñado a la antigua de que tiene que llevar de la mano a todo como antes que si para sembrar una cosita de agua había que mandar a comprar semillas de agua a un pueblo para regalarle sobrecito a la gente. Hay una cantidad de cosas que se hacen por generación espontánea de la gente que no tienen que ser dirigidas desde el Estado aunque siempre la promoción del Estado ayuda porque por ejemplo yo voy a citar un ejemplo de estos productos y lo quiero terminar de leer porque no nos queda demasiado tiempo lo voy a terminar de leer para que citemos algunos ejemplos mira sin padrino y sin organizaciones maduras que resuelvan ese problema están los víveres todos plátano yuca yautía ñame guineo de producción local el que va directo al mercado frutas importantes naranja limones chinola lechuga perdón lechosas coco zapote pomelo mandarina todo eso que estoy diciendo no tienen una estructura organizativa que haga que se tomen decisiones en favor de ellas y voy a decir explicar lo que es eso estamos hablando por ejemplo de guineo maduro de producción local y guineo maduro de exportación lo de exportación y los verdes eso tienen padrino porque tienen organización y lo orgánico también cada vez que hay un problema solo hay que ir a la línea noroeste y al sur hablar con esas organizaciones y llegar a un acuerdo con ellos de eso se trata guandules que tú lo mencionaste ahorita a quien le importan los guandules que donde está la organización que que tiene peso específico para eso nada entonces por eso se habla de que el Derecafta que comenzó en el 94 y nos comprometimos con cosas a 15 y a 20 años que ya en el 2004 tenemos que dejar que se salve quien pueda porque estamos no podemos salirnos de ahí y hay que programarse para eso pero es un tema demasiado largo y no se va a morir nadie porque también hay muchos rubros de eso que nosotros hemos avanzado lo suficiente como para que no sea tan fácil la competencia de allá para acá en términos de algunos CDA entonces hay más productos que no tienen el patrocinio de esas organizaciones que hemos estado conversando y cuando me refiero a eso me refiero como ejemplo la comisión porcina nacional la comisión avícola el patronato de ganaderos todas esas instituciones y organizaciones que le buscan solución a los problemas no lo tienen hay más productos de eso usted sabe lo que se consume aquí de yautía blanca amarilla coco y yautía como se llama la otra y la lila que es una es más la gente a veces ni la conoce y la consume la lila me dicen y que es eso lila bueno esa es una que es mitad morada y mitad blanca que es una mezcla una de las cuatro variedades de yautía más común entonces usted sabe cuántos millones de zapotes se consumen en el país y tiene una idea de los millones que se pierden en la finca porque ustedes saben por qué por la dificultad de la recolección las matas son inmensamente grandes cuando viene una temporada de agua la gente no se quiere subir una parte lo tumban y lo pullan para la industria porque no se daña completo pero no sirve para los supermercados y yo conocí un señor en la Isabela por allá que tiene una finca grande que tiene miles de matas cientos de miles de zapotes y yo le dije no pero me dicen que los zapotes suyos se están cayendo dice cuando me lo pagan por debajo de dos pesos a dos pesos la unidad yo no los vendo y digo y por qué dice porque no voy a meter ese grupo de gente en mi finca hacerme daño y robarme mi gallina y mi cosa por esos zapotes porque entonces tengo que pagarlo yo y lo que me viene quedando es muy poca cosa y se pierden ustedes saben que la gente de la capital que son el gran consumo porque aquí debe andar el 40 o el 50% del consumo nacional de frutos no sabe que el zapote se come fresco que se abre y se taja se taja se taja como dice la gente igual que el aguacate en 4 o en 6 y que usted con una cucharita se lo come y que tiene fibra que tiene una cantidad de vitaminas y de cosas la gente no lo sabe eso Ponce de León la gente no sabe la mayoría de la gente de la capital cree que eso nada más es para jugo y si usted suma todos esos productos sin padrino que hemos hablado Ponce de León y yo eso es más cantidad de productos que los que tienen padrino entonces que hay que hacer vamos a padrinar a todos esos productos y en estos dos minutos que quedan vamos a decirle a Ponce de León que nos diga que vamos a hacer con el tema de la educación que se nos quedó para el próximo programa y si quiere emitir una opinión con respecto a lo que yo acabo de decir este es el momento adelante lo que debemos hacer es concluir esto y dejarlo otro mira tú me vives a mí decir Ramón liderazgo tenemos la actualidad y tú mencionaste varias cosas hoy se han mencionado planes de gobierno tenemos un cambio de gobierno que nos viene diciendo a nosotros vamos a cambiar vamos a proteger la floresta vamos inclusive a llevarle vivienda a los pobres urbanos pero también porque no a los pobres rurales y nosotros podemos decir a los pobres rurales te vamos a dar zinc te vamos a dar cemento te vamos a preparar tu casa te vamos a hacer tu casa pero comprometete a sembrar cinco mil matas de café cinco mil matas de cacao lo que sea que se siembre entonces ese es el cambio de mentalidad que nosotros necesitamos es un cambio de actitudes tú no puedes porque a ti te faltaron ahí 20 potenciales frutales endémicos con mercado como la guanábana que importamos mucho el coco que estamos importando coco que es vergonzoso como pasa con la caña con el café y nosotros podemos y debemos un departamento sólido que trabaje con la fruticultura y con una actitud de desarrollo de eso pero interpretemos lo que el presidente actual quiere en las autoridades que tiene que ser horizontal y yo creo que está vamos a una pausa ok ya concluye ya estamos interpretando el presidente es lo que decía si pero pero yo creo que las autoridades también pero no es uno que si yo no soy funcionario ni pretendo a mi edad meterme a una oficina sino señores como va a ser que no veamos las cosas de común acuerdo tú puedes producir pero tú tienes que mercadear internacionalmente 6RD tú tienes que interpretar a los diferentes países necesita la diplomacia por el medio tú tienes que tener el banco o sea es que tenemos que arriar la carreta todito juntos bien bueno vamos a dar la gracia al ingeniero Emilio Olivo que nos ha ayudado bastante hoy con sus expresiones de experiencia yo quiero finalmente felicitar y llenar un poco de esperanza ya el arranque del Mercasanto Domingo con la designación del amigo Sócrates Díaz Castillo que lo acaban de designar como administrador del Mercasanto Domingo y tenemos que también decir saludar a Carlos de la Cruz con su empresa de Lidón que tiene una bella empresa con unos jugos naturales extraordinarios que un día traeremos alguno por aquí para que a los muchachos no se les reseque la boca también queremos saludar a Sergio Victoria que también es un empresario de la industria de producir pulpas y jugo con toda su familia su niña y su porro que lo queremos mucho a todos y que pasen un feliz fin de semana de Semana Santa lleno de recogimiento y lleno de alegría de ambas cosas y a ustedes amigos televidentes nos vemos vamos a una pausa eso es vamos a una pausa y retornamos con más en Revista 110 de Semana Santa 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 de Semana Santa